Ah, o sea que, pero prácticamente, este, o sea, a usted la molesta, pero cariñosamente. Sí, es que cuando una persona está enfermo, usted sabe que lo que empieza a matar más, más, es el estrés. El estrés. Pero déjeme comentarle que ya que estamos hablando de estrés y toda cuestión, pues, y que estamos viendo sonreír ya a Dianita, pues, le invito a usted que, pues, siga pendiente de este video, y a usted, Josecito y Dianita, pues, le doy la bienvenida a un nuevo video. Pues, muchas gracias, Esparta. Y, pues, como voy a ir retomando el tema, muy feliz de estar ya en este ambiente de casita. Somos felices, somos felices. Una gran noticia, dos grandes noticias. No la digas tanto así porque yo padezco el corazón y peligroso. Prosiga. Pero me gustaría que ella le explique. Vamos a enfocar aquí a la señorita, señorita. Sobre la sirenita. La sirenita, ¿sí le dicen, verdad? Sí, la sirenita. Para saber por qué me dicen. Pero, ¿por qué le dicen sirena? Porque es del mar. Quizás porque es de Barra de Santiago, ¿ah? Sí, es que como allá me la fui a pescar yo. Ah, bárbara, allá va a tirar la red del anzuelo, dicen. Pero bueno, esa historia, pues, me la van a contar más adelante, po. ¡Picarones! A mi mamá, cuando yo le conté que me había gustado una muchacha que era de la barra, me decía que era sirena. Pero el tema ahí se quedó. Hoy, más adelante, mi mamá siempre le decía a mi sirenita. Más adelante, surge, espero que lo vea, una tal señora amiga caballero. Está bien. Y ella le dice, mi sirenita de cariño. Pero no viene de ella, sino que la niña que ella tiene, está pequeñita, dice como la pone en la pantalla, en el tele. Entonces, donde le miran el gran pelo y es delgadita, dice que ella le decía que pone la sirenita que había visto en un libro. Fíjese que, yo le voy a ser sincero, y le voy a hablar así, con la verdad. Fíjese que ella se parece bastante a una sirenita. ¿De película o de libro? Porque yo no he visto en libros, historias, cuentos. No, de una película, de una serie. Pero ya esa es otra historia. Ya nosotros le estamos metiendo ya con la sirena, imagina la sirena, tal vez ahorita nadando, anda. No, pero en el tele van ya. Hasta en el tele van ya. Tiene lógica, porque muchos amigos, hoy que me estoy mensajeando, ¿cómo está tu sirenita? ¿Cómo está tu sirenita? Pero mire, la pregunta está, si ella es sirena, a usted, ¿cómo le dicen? No le van a decir tiburón, o batún, o macarré, porque está serio. No, a mí no sé, pero no sé cómo me... Ella me decía mi colochito. Ah, chica colocho, bárbaro, chile. Sí, como yo siempre me dejaba más grande el pelo, se me decían los colochos. Ah, qué buen. Bueno. De donde me miraba, me gustó que hay tambachudos. Como así me miraba la cabeza. Ah, o sea que así le decía tambachudos, le decía a usted. Es mentira. Va, que este sí pote va. Pero fíjese que así me gusta verla, porque la vez pasada, que anterior que yo vine, pues usted estaba un poquito así triste. No, hombre, la vida te pone la sabor, hija. Sí, pues así los toca ahora. De rato llorar, de rato. Fíjese que no me lo estás preguntando, pero fíjese que ahorita andamos, digamos ahorita tengo un montón de problemas allá en mi casa, va. Allí en la casa yo sé que en May me ven acá la señora. Pero mire, yo aquí estoy chistando, pues, porque yo sé. Aunque allá vaya a llorar. Sí, hay que aprovechar. Fíjese que la gran noticia ha sido, pues, que ya está allá en casa y lo otro, que hicieron de nuevo el examen. Y dado aquella ansiedad de saber qué pasó, si la bacteria aún estaba o ya no estaba. ¿Y qué pasó? No, no, ya no me entretenga. Yo padejo el corazón, me va a matar de infarto. Vaya que lo explique. Pues la verdad es una gran noticia, porque como me habían contado a mí, los doctores decían también de que para que esa bacteria se muriera, eran tres tratamientos, en algunos. Y pues, la noticia que me dieron ayer, pues, que con un tratamiento ahí estuvo ya. Y ya no está la bacteria. Entonces, ¿la bacteria se murió? Se murió. Yo sentí... Sí, qué chivo, guau. Pues, no sé, me alegré mucho cuando me... Y lo más serio fue esto. Llegó la doctora y me dice, buenas noticias. Pero me lo dijo así, va, impulsivamente, rápido. La bacteria ya no está. Salió negativo. Pero a mí no me va a estar con eso. Yo le dije... Ajá, ¿qué le pasa? Que yo lo distraigo, guau. Es que cuando estamos hablando de muertos, que es por eso, pero la bacteria, este... Me dice, la bacteria ya se murió, ya no está. Entonces yo le dije, pero quiero ver los resultados. Quiero desengañarme yo mismo. Queremos ver. Y... Mal... Volvió a llegar y no me lo llevaba y le volví a decir. La tercera vez me lo llevó. Y ya lo revisé. Negativo. Negativo ni rastro de... Larva, como que le dicen. Huevos. Nada de eso. Pero el dolor seguía. ¿Y eso cómo es por qué? Y sigue aún. Y sigue aún. Y entonces donde el doctor, porque la trató un especialista, ¿cómo se la pasa? Esta pastilla se la toma a ella porque le quedó un fuerte dolor de cabeza. Jodícoles. Y este... Le... Entonces la trató un especialista. Ellos son bien delicados, lo tratan bien a los pacientes. Y... Empezó a tocarle así, a examinarle el estómago. Y le dijo que ya no era tanto problema por la bacteria. Entonces él no quiere entrar en pánico que esto sea así. Solo estoy... Solo estoy diciendo una cosa, pero hay que ver la realidad. Que podían ser cálculos en la vesícula. Y eso... Mmm... Solo habrían dos alternativas. O que la botaran un medicamento o operación. Pero todos optan, la mayoría, por operación. Entonces... Yo donde me dijo así, me entristeci. Ya sabía que la bacteria no estaba. ¿Y quién no? Pero me entristeci. Pues bueno, lo serio es que usted, frente a un familiar suyo, que esté enfermo, tiene que ser cara dura. Aunque solo... Sale de la puerta y su expresión es diferente porque la tristeza... Entonces vine yo y le pedí a Dios que eso no fuera así. Y muchos amigos que estuvieron orando por ella y por nosotros. Entonces... El doctor llegó ya de noche. Así como a las 7, a las 8 de la noche. Hacerle la ultra. Y no me dejan que vaya. Me dice la enfermera, aquí espérenme. Pero yo así me quería. Más curioso todavía. ¿Quién es más curioso usted? Pero el doctor era bien buena onda. Y me mandó a llamar. ¿Es engechero le digo? Sí, fui. Y ya vi de... Como uno nunca ha visto esos aparatos. Ya... Ya vi de qué le estaba pasando. Y vi en la pantalla. Es como una computadora. Sí, exacto. Y me dice, mira. No hay rastros de nada. De nada. La chica está... Eh... Liberada de esto. No hay nada de esto. Gracias a Dios, no hay nada. Pero... optó por... Ahí puso que es negativo todo. Pero optó ahí. Decía abajo en el estero. Hacele una... Es que es como le da. Es que es como le da. Una etiopía. Como es que es. Que es una cámara que le introducen por la boca. Para que llegue hasta... Lo que es en la parte del estómago. Para examinarle lo que era esto. Híjole. ¿Por qué le dijo el doctor? Muy cierto le dijo. La bacteria no está. Pero... Porque nosotros le preguntamos. ¿Qué tanto la bacteria te dañó? Exacto. Y de ahí ha de ser el... Por eso el dolor está. Me dijo que me había visto inflamada. Perdón, voy a... Y el doctor me dijo que era necesario hacer mi examen. Pero... Pues... No me lo hice. ¿Por qué no se lo hizo? Por falta de dinero. Porque ese examen es bastante caro. ¿Cuánto cuesta? Doscientos cincuenta. Doscientos... Doscientos sesenta y cinco. Doscientos sesenta y cinco dólares. Sí. Uno le... Bueno... Prácticamente más de un mes de trabajo. Casi, sí. Dos. Imagínense. Qué complicado. Pero cuando este... Dios se propone las cosas. Dios trabaja fino. Y yo eso sí. Siempre lo miro. Imagínense. Ya la vez que viene. Y por eso... Fíjense que ya lo voy a venir a visitar más seguido. Cada vez que yo lo vengo a visitar ya veo mejoras. Sí. Ahora... Ahora ella come plátano. Ah, está bien. Ajá. También toma sopita de verduras. Ah, ya. ¿Serio va? Allí por donde usted pasa por mercado hay. Este... Hablando... Siguiendo con el tema, pues sí, mire. No, no. Bien, al rato le voy a traer verduras. Ya va a ver. Sí. Ajá, sí. Este... Pero... Algún día. Eso era parte de... Alegrar el ambiente. Pues... Por fin, no con el tema, pues... Es muy cierto lo que el doctor le dijo. Porque acuérdese que usted se ire... La herida más rápido cicatriza por fuera. Ajá. Pero, ¿cómo sabemos cómo quedó por dentro? Tal vez con tierra, tal vez con... Fíjese que eso... Cicatriza. Eso le pasó, este... A una persona que lamentablemente, pues, este... No está con nosotros, este, ya. Fíjese que, ey, esa persona tuvo un accidente. Tuvo un accidente, ¿verdad? Un accidente de tránsito. Pero, este... Él solo le raspones y cositas así. Y lo dejó pasar. Va, me raspea de chévere y todo. Como pasajero. Ajá, y me duele, pero por golpe. Que no sé qué, que no sé cuándo. Fíjese que resulta que él no le prestó atención a eso y se le hizo un tumor. Un tumor. Y él falleció acerca de un tumor canceroso. Ajá. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hay que tener demasiado cuidado con los golpes internos. Sí. Ajá. Eso se lo está diciendo el doctor Iberváquez Montoya. Es que me gusta verlo sonreír. Vieron qué chulo se ven los dos. No. Como pareja sonriendo de nuevo. Ya he extrañado ver esa sonrisa de ambos. Y entonces, pues, tengo que aprovecharla al máximo. Sí, yo lo extraño porque también ande con nosotros allá rebotando. Sí. Para el trabajo. Pero todo eso debido al tiempo. De hecho, ahí está la página. No, no te voy a... Cuando me hizo el doctor que tenía que reposar. En este. Bueno, búsquela para mí. Bueno, mire, ¿y usted cómo ha sentido y cómo se ha portado a este muchachón durante, pues, el proceso que usted ha estado un poquito enfermita? Pues, como dicen, al máximo. Al máximo. Ah, se ha portado bien. No hay quejas. Sí, porque dígame. Porque, háble con la verdad. Porque yo aquí le puedo jalar las orejas. No tengo por qué. Está bien, ¿verdad? Pues, sí, me ha cuidado bastante. Porque ya hace bastantes días que me ha estado cuidando bien. Y, pues, él me hacía la comida. Él a veces me bañaba. Uy. Y, está bien, está bien, está bien, está bien. Imagínese qué bonito. Fíjese que, yo a veces que por eso digo yo, al rato me voy a acompañar, fíjese. Porque te ha fregado estar solo. Imagínese si usted hubiera estado solita. En este caso, su mamá la hubiera apoyado bastante, ¿verdad? Sí. Pero hay, en un dado caso, que por ejemplo, digamos, yo vivo solito. Y a mi mamá vivo un poquito retirada de donde yo vivo, ¿verdad? Pero, este, imagínese en una emergencia que me pase algo, mi mamá, de aquí que llegue, está serio. En cambio, mi esposa, así que... No tiene interés. Arraste me voy a acompañar. Está bueno. Está bueno, dice. Sí, como no quiere estar solo. Aquí, pero ya tiene a Olga de novia. Ah, pues sí. Ahí está la princesita hermosa, pero ahorita todavía no hay planes de casario. De incapacidad de tres días de reposo, le dijo el doctor. Ok, perfecto. Y en esos tres días de reposo, doctor, ella come plátanos y verduras. Y también sopita de pollo, más, más natural. ¿Y qué es lo que no puede comer? Pues, cosas contaminadas, como decir, pollo listado. O sea, que vaya muy, muy así, como pesada la comida, porque lo que es picante, como le expliqué en Dios, consomé todo eso, este, no, no, este, no se puede. Tiene toda la razón, fíjese que ese es el problema grande. Fíjese que, pero como ahí dice que con mantequita pues todo sabe mejor, no, no, es mentira. No. Dice que con manteca todo sabe mejor, pero como una burro, te diga que, más aquel estuardo que le dicen, es hipote burro. Pues, fíjese que, pues, como volviendo al tema, ya gracias a Dios, este, cero de eso, solo si le dejaron un medicamento. Ellos dicen, pero uno hay que confiar en Dios que no pase. ¿Qué bueno? Le dejó medicina para un mes, pero si el examen ese no se lo va a hacer, tiene que seguir. Le dijo, quiere decir que si en quince días tú vienes, se corta el medicamento. Si vienes al mes, tienes que tener el medicamento. Si vienes a los tres meses, el medicamento tiene que estar. Pero. ¿Qué hagas el examen? Porque le dice, no es lo mismo, no es lo mismo le hizo. Esto es como un juez, le dijo el doctor. Cuando después dice, esto es porque eso es. Entonces, la camarita esa llega a ver qué es realmente. Y para la medicina adecuada a lo que está viviendo. Bueno, prácticamente ustedes tienen toda la razón. Y les comento que me gustaría pasar, pues, hablando de este tema todita el día. Pero lo bueno es que ya estaba feliz. Casi no me gusta. No me gusta el chambre, pero me entretiene. Pero, señores, este es un gustazo ver esa sonrisa en su rostro. Y bueno, ¿qué les parece? Si pues me siguen contando en el siguiente video. Así que, señores, hasta el próximo. Hasta el próximo.